Buenas gente, acá les voy a mostrar cómo hacer una especie de runes o cómo se runea el mapa nuevo. Sé que esto es un vídeo más que de referencia de ayuda para los que quieran saber cómo se runea en este nuevo mapa de runeo, vale la redundancia. Entonces yo le voy a dar unos pocos tips que he ido probando y tal como para hacer más efectivo todo esto, ya que sé que es tedioso. Primero que todo estoy usando cuentas de dos personas, de una amiga y un amigo, como para poder mostrarles cómo es un poco más eficiente el rune, entre comillas, para no hacerlo tan tedioso. Entonces, este es básicamente como la ruta que yo suelo hacer, o sea, suele variar un poquito y tal, dependiendo si aparecen bichos o no. Trato de agarrar todo lo que vea y rara vez me dejo algún mob. Estos son los que más equipes dan, si no me equivoco, estos oros. Entonces yo me voy a este punto y, por ejemplo, con un amigo de ustedes o con una cuentita que tenga time totem, la idea sería poner acá... disculpen que no me puse la obra. Como no estaba pegando no me cure. Acá la idea sería poner los totems. que manera de empezar, ¿no? Bueno, de todos modos tenía que vender. Vamos a ver que no se me muera, porfa. No creo que se muera. A ver si me voy a curar aquí al principio. Ahí está. ¿Cómo va de vida? ¿Bien? Bueno, ¿qué otro tip le iba a dar? Aparte de estar usando la cuenta de Yukina, por ejemplo, de una amiga, que es mi couple, también estoy usando la cuenta, obviamente, de este otro amigo, que es Covenant. Mi amigo mono, para poder matar los bichos. Y tengo en party solamente a... a Insty y a Covenant, ya que Covenant mata y a Insty recibe el XP así sentado. Por ejemplo, en la cuenta de Yukina, que sería un totem master de alt, no hace falta que esté en la party porque el time totem mata lo que tenga encima por porcentaje de vida. Bien, aquí voy a ver si sale bien esto esta vez. Voy a curarme un poquito. Y pongo, por ejemplo, un totem para curarme a Yukina mientras. Y importante activar esta aura, por favor, para que no me vaya a volver a pasar eso. No sé, el time totem, más yo matándola con esta hacha, Axia Oblivion, van a caer rápido los bichos. Acá lo único malo es que yo estoy en una zona de reunión de iCAPTCHA, en los mapas alternativos de iCAPTCHA. En los normales, no. Yo me voy a estos mapas básicamente porque suele venir menos gente, porque es molesto. ¿Qué otro consejo les puedo dar? Bueno, usar lo típico, trofeos de reducción de daño como Koharumi y Swamp King. Esta es la versión mejorado, pero la verdad es que con cualquiera le basta. O sea, el básico ya es suficiente. Pero claro, si tenemos el mejorado, obviamente lo voy a usar. Yo tampoco voy full defensivo, o sea, sí y no. Llevo por ejemplo una capa que me da agilidad, podría ser una que me de EVA también. Velocidad movimiento y EVA. Mucha velocidad movimiento y velocidad movimiento. El otro consejo es, estos bichos estuve testeando y creo que pegan strike. Disculpen, pegan strike. ¿Qué quiere decir esto? Que si por algún ABC o motivo quieren buildearse algún set de aranjo, dorado no creo. Uno de naranjo por ejemplo, o un set de amarillo barruñar. Quizás si están cortos de resistencia, podrían meterle gemas de resistencia strike para aguantar más los daños de los bichos. Como ven, subí a instig un nivel. Obviamente no se sube tan rápido, pero yo estoy usando prácticamente potenciadores de CP. Para hacer esto más efectivo. Paint Tótem, prácticamente la cuenta de Covenant tiene todo. Si bien, ustedes seguramente no van a tener todo eso al principio. Yo les muestro como la forma de runear, lo que hago yo. Diferentes intervalos de tiempo van a tener ustedes. Van a ser un poco más lentos, o quizás lo hagan mucho más rápido que yo. Que no sería nada raro. Porque yo por ejemplo estoy runeando. Pero ahora mismo, hablando y runeando. O sea, no puedo hacer dos cosas a la vez, discúlpenme. Pero es más que nada para mostrarles cómo se runea. Entonces, ¿qué es lo importante acá? Tener un poco de parry, quizás un 30 o 40% de parry mínimo. Al principio no es fácil, obviamente. Pero el parry mitica el daño a la mitad de los básicos de estos bichos. Y como estos bichos pegan puro básico prácticamente, nos facilita bastante. Eva, ojalá tener 80% o 90 de eva mínimo al estar pegándole a todos los bichos. Si llegamos a tener 100, o cuanto más, mejor. Yo siempre trato de tener entre 70 y 90 de eva. Para mí es como el punto cómodo. Yo sí noto entre tener 76 y 90 de eva, por ejemplo. Yo sí lo noto. Por ejemplo, si a ustedes se les laggea un poco al momento de runear, la eva les va a dar ese tiempo extra de sobrevivir. O sea, para poder correr quizás de los mobs, todo ese tema. Y obviamente el Totem Master debe estar usando idealmente un escudo. Sí o sí, o sea... Bueno, y el mazo para poner las habilidades, creo. El escudo es importante porque así aguanta más tiempo. El bloqueo es una de las estadísticas más fuertes de este juego, así que es recomendado. Todo esto ya muchos jugadores lo saben, pero muchos seguramente no. Acá tabulo de nuevo para poner un Tain Totem, por ejemplo. Y en lo que van llegando los enemigos, les voy pegando con el Blood Knight más un Alt Totem Master. Se dice Alt porque es un alterno, o sea, un secundario, un personaje secundario en este momento. Como ven, caen más rápido. Y también estoy usando un arma que se la recomiendo a todo el mundo que la saquen al principio, que es la Hache Oblivion. O sea, por cada vez que ustedes pegan con el Blood Knight, por ejemplo, o con la clase que sea, van a bajar resistencia de Slash en dos puntitos cada golpe. O sea, y si este queda hasta 15 veces dan un total de menos 30 de Slash. La cantidad de daño que pueden hacer así, va a ser bastante, como decirlo, considerable. O sea, no se puede ignorar. O sea, todo suma. Ya sea un minuto, dos minutos más rápido, a la larga puede ser hasta una hora, qué sé yo. Y como ven, yo siempre trato de hacer todo más eficiente. Les muestro como estos tips. Quizás a ustedes se les ocurren más cosas. También, por ejemplo, Covenant tiene una Pet que da Muespeed 20%. Lo ideal sería tener una que da 40%. Aumentablemente no la tiene, pero no es el fin del mundo. O sea, como ven, tengo hartas cosas, pero no lo tengo todo. O sea, si lo tuviera todo, esto sería mucho más rápido. No estoy diciendo que la cuenta que estoy usando sea mala. A lo que yo voy. Si ustedes quieren hacer más eficiente el rune, ¿qué sería lo ideal? Que la cuenta de Covenant nunca la hubiera subido a nivel 120. Más de 120. O sea, creo que 117, 118. Es como el nivel mínimo para empezar a runear este mapa. Y que reciba experiencia a tu personaje que runeas de nivel 130. Esto es algo avanzado. Pero a medida que ustedes suben de nivel, van a ir recibiendo un poco menos de CP cada vez menos. Por ejemplo, yo entre 127 al 128 de personaje, hago que Instig reciba un poco menos de CP. Cuando era 126, recibía más CP. Y cuando no era más de 120 de nivel, recibía mucho más CP. Entonces, recomendado tener un rune en nivel 120. Obviamente hay un problema. Va a tener los 120, eventualmente va a subir de nivel. Entonces, ¿qué recomiendo yo? Cuando estén, no sé, pues a 5% de subir, irse a este mapa, y su mapa normal, y aunque suene triste, suicidarse. O sea, si ustedes tienen un AL de nivel 120, que es como el punto intermedio que yo conozco, que le dan mucho CP al que estés leveando en la party, o a los que estén leveando en la party, se va a notar mucho más rápido todo, se los juro. Desde que he ido subiendo a Covenant, cada vez recibo menos CP. Pero no es el fin del mundo, o sea, claro, me tardaré 5 o 10 minutos más, pero no es el fin del mundo tampoco, o sea. Igual es bueno, porque así aprendo, yo tampoco sabía eso, o sea. No me voy a percatar nunca esos detalles. Bueno, ¿qué más no he dicho? Un set cualquiera, o sea. Yo uso el Evil Conqueror, y no tengo ningún problema con esquivar, y nada de eso. Pueden ocupar un set que debe, y no hay ningún problema, o sea. Si realmente los requisitos para reunir, son bastante sencillos, o sea. Yo, por ejemplo, acá, tengo una build ofensiva, o sea. Daño, probabilidad crítico, recuperar el MP, daño, velocidad de movimiento, probabilidad crítica, probabilidad crítico. Voy muy ofensivo, o sea. A pesar de que tengo cosas defensivas, se puede ir más defensivo aún. Así que no se preocupen por aguantar. Siempre se puede aguantar más todavía. Yo tengo un equilibrio entre pegar, moverme rápido, y aguantar, o sea. También lo que estoy haciendo últimamente, es como ir actualizando una, una especie de guía en Discord, de un ex gremio que estuve, de origen, para ir mostrando, por ejemplo, builds, que yo suelo recomendar a los nuevos, más que nada. Porque en eso se basa mi contenido, o sea. Para el que no sabe, o sea. Siempre hay maneras más efectivas, pero es lo que yo haría, y lo que yo he hecho, con cuentas que no son mías, por ejemplo. Para ayudarme a alevear, o lo que sea. Y me han resultado muy bien. Como ven, por ejemplo, ustedes con una otra cuenta, o la cuenta de un amigo, o si están jugando con otra persona, yo pongo primero el Totem Grace, para que se vaya curando, mientras, el personaje Totem Master, que está fuera de la party, y el Time Totem, va a quemar de los enemigos. Como ven, esto va cayendo muy rápido. Y a mí me gusta pararme en este sitio, porque aquí, como que menos enemigos, te pegan al personaje, que tenga este Totem Master. Y nada, quiero dar un especial agradecimiento, a Covenant, que me facilitó su cuenta, para hacer este video. Bueno, en realidad, me lo prestó, para que lo subiera a nivel, pero, ya que estamos, yo lo aprovecho para aleviarme, pues no, esa es la idea. Y obviamente, Yukina siempre me presta su cuenta. Si tienen alguna duda, me la pueden dejar, en los comentarios, obviamente, o me pueden preguntar in game, a Instic, obviamente, que es mi personaje, o sea, ya se le llena la mochila, pobrecita. A ver si luego de esto, la limpio. Parece que se me cayó en internet, así que lo voy a dejar hasta aquí, espero les haya servido. Gracias. 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 Gracias.